Hoy en día es muy fácil invertir, llevar tu dinero a una plataforma de inversión y que te esté generando algún rendimiento. Sin necesidad de que tengas que ir a una sucursal, formarte, aberturar una cuenta y hacer todos esos trámites engorrosos que antes se hacían. Hoy lo puedes hacer todo, 100% en línea. Y el día de hoy le vamos a echar un vistazo a una plataforma que se llama CETES Directo con la cual tú puedes comenzar a invertir desde 100 pesitos. Aparte le vamos a echar un vistazo a las nuevas tasas de rendimiento de los CETES que estas se vienen actualizando todas las semanas por parte del Banco de México. Mi nombre es Oscar Romano, el canal de Los Luébano, y en este canal vas a aprender de que tu dinero genere más dinero. Acompáñanos a invertir 100 mil pesitos en CETES. Hola inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy estamos en nuestra plataforma de CETES. Como podemos ver en nuestra plataforma tenemos el 70% en Bondía, que nos está generando un 11%. Y CETES, que lo tenemos a un plazo fijo, lo tenemos con un 30%. Ya se han liquidado varias posiciones que teníamos a corto plazo en los CETES. Por eso tenemos ahora más dinero en la parte de Bondía. Así que hoy que salieron las nuevas tasas de CETES para la subasta de la próxima semana vamos a aprovechar para invertir una cantidad interesante en CETES. Esta es la página de Banxico. El día de hoy que estamos grabando el video ya tenemos los datos de inflación hasta junio 2023 que es del 5.06% y la tasa objetivo 11.25 CETES. 11.29% para 28 días. Podemos ver que se mantiene arriba con la tasa de hace dos semanas y un punto base hacia abajo de 11.30 a 11.29%. Vamos a ver la tasa a 90 días que sigue en aumento. Lleva prácticamente la sesión pasada y esta sesión a la alza. Vamos a verla de 128 días. Pasó de 1.31 a 1.35, luego a 1.38. La tasa de CETES a un año subió de 11.12 a 11.40%. El día de hoy vamos a invertir 50 mil pesitos en la tasa de un mes 11.29% y 50 mil pesos en la de 91 días 11.4%. Ya que estamos aquí en la plataforma amigos inversionistas prácticamente siempre tratamos de mantener 50-50, 50% CETES, 50% Bondía y como tenemos un saldo que se va a liquidar en los próximos días de hecho se va a liquidar el día jueves son casi 40 mil pesos que se van a liquidar en estos próximos días monto valor de 40 mil 300 pesos se van a liquidar el día jueves este dinero por eso vamos a invertir entonces 100 mil pesos el día de hoy 50 mil a un mes, 50 mil a tres meses el que lo tenemos será una tasa de 11 es 15% 11.15% era un mes se vence en dos días si ustedes por ejemplo nosotros tenemos aquí la parte de inversión al rendimiento desactivado pero si ustedes por ejemplo la tuvieran activada se van aquí donde dice instrucciones al vencimiento le dan clic y pueden cambiarla para que no se reinvierta esta por ejemplo que ya se va a vencer en dos días ya no se puede hacer nada por eso está en letras rojas pero si nos vamos a otra posición pueden ustedes hacer ese cambio van aquí instrucciones al vencimiento y le dan que no se vuelva a invertir vámonos a este lado entonces vamos a la parte donde dice invertir amigos inversionistas invertir vamos a darle setes vamos a invertir a un mes en el caso de un mes vamos a invertir 50 mil pesitos y vamos a darle aquí donde dice bon día porque el dinero ya lo tenemos ya ahí en bon día reinvertir el vencimiento le pusimos que no aceptar siguiente y listo amigos 11.29% a un mes 50 mil pesitos confirmar aceptar vámonos setes a tres meses que está 11.40% es ahorita la mejor tasa vamos a poner otros 50 mil aquí ustedes pueden darle a partir de tres meses le pueden dar domiciliación si le dan domiciliación amigos este lo va a retener de su cuenta de débito la cuenta que tengan ustedes registrada les hace la retención el día martes y el día jueves les va a aparecer ya en su plataforma de setes por si lo ven el miércoles y no ven el dinero ni en su plataforma de setes ni en su cuenta de banco no se asusten si le dan domiciliación el día martes les aparece el día jueves nosotros vamos a darle aquí donde dice buen día porque ya tenemos ese dinero aquí le damos clic aquí aceptar aquí vemos y confirmamos la orden 50 mil pesos tres meses 11.40% este dinero va a estar disponible el día mejor dicho el día de hoy se hace la orden la subasta es el 18 de julio y el dinero va a estar listo el 18 de octubre 2023 confirmar y listo amigos inversionistas vamos a cerrar de momento ya que hicimos estas dos instrucciones vamos a cerrar de momento nuestra plataforma de setes y vámonos a la plataforma de setesdirecto.com donde quiero mostrarles a ustedes la calculadora esta calculadora probablemente todavía no esté actualizada con las nuevas tasas probablemente tenga las tasas de la semana pasada pero por ejemplo si aquí ponemos 50 mil pesitos a un mes aquí nos aparece que es la tasa del 11.30% como pueden ver es la tasa de la semana pasada 50 mil pesitos a un mes nos darían 433 pesitos libres después de un mes de haberlos invertido si ponemos por ejemplo a tres meses que todavía es la tasa pasada nos daría a tres meses 1.400 pesotes pero esto con la tasa del 11.29% nosotros el día de hoy lo hicimos con 11.4% así es que nos va a dar más de 1.400 pesitos libres esa inversión en setes para la siguiente semana amigos inversionistas es muy fácil invertir en los setes es la forma más segura de invertir en renta fija en México setes directo sin comisiones lo pueden hacer desde su teléfono celular o bajan la aplicación abren su cuenta totalmente en línea tienen que ser millones de 18 años ocupan una CUR por supuesto la RFC una cuenta bancaria de la cual ustedes sean los titulares y así de fácil pueden invertir en setes desde 100 pesitos y hasta 10 millones de pesos con esta cuenta que se hace online si no tienen la E firma nada más van a poder depositar hasta 3 mil UDIs de forma mensual si ustedes colocan su firma electrónica que la pueden tramitar en el SAT pueden ustedes invertir hasta 10 millones de pesos tenemos aquí 7.7 el día de hoy está el audio en 7.768870 por 3 mil pueden ustedes invertir hasta 23 mil 306 pesotes si no tienen la firma electrónica del SAT pero si la tienen ya saquenla amigos para que ya puedan invertir lo que ustedes puedan esta plataforma de setes nosotros la utilizamos mucho para tener parte de nuestro fondo de emergencia y nuestro fondo de oportunidad el fondo de oportunidad amigos lo tenemos siempre en bondía disponible líquido por si vemos una caída en la bolsa de valores interesante de acciones que estamos siguiendo sacamos ese dinero de bondía hacemos la instrucción de retiro de 9 a 1 de la tarde y ese dinero va a estar disponible en nuestra cuenta de banco para ahí depositarlo transferirlo a nuestra cuenta de casa de bolsa ya sea GBM o a Bursanet y desde allí poder comprar las acciones que queramos si lo tienen en bondía para poderlo retirar solamente como información general amigos el dinero no les cae de manera inmediata tarda aproximadamente una hora diría yo más o menos en promedio pero si lo hacen de 9 a de 9 de la mañana a 1 de la tarde más o menos tarda ese tiempo si lo hacen después de este horario este dinero va a aparecer hasta el día siguiente amigas inversionistas amigos inversionistas cuídense mucho nos vemos en la próxima semana que sigamos revisando cómo están las tasas de los CETES sigamos haciendo nuestras inversiones ahorita en los próximos días ya en el mes en el próximo mes en el próximo mes de agosto el Banco de México va a decidir si aumenta su tasa de referencia si la llegara a aumentar entonces mejoraría la tasa de rendimiento de los CETES si la mantuviera más o menos se va a mantener entonces el rendimiento de los CETES para los próximos meses la siguiente toma de decisiones hasta el día 10 de agosto y de ahí hasta el día 28 del mes de septiembre ahora sí amigos inversionistas cuídense mucho los saludo Oscar Ruebano y nos vemos en otro video sobre inversión en CETES muchísimas gracias por acompañarnos en este video si te gustó regalos un like y comparte este video muchas gracias y nos vemos en otro video de inversiones hasta gracias Gracias.